cómo están che acá la nica un músico montevideano reaccionando otra vez a víctor jara está la verdad ni siquiera me acuerdo quién me siempre me comentan ahí me recomiendan y yo las anoto esto es el cigarrito y bueno vamos a vamos a darle un cigarrito acaso tengo tabaco si no tengo de dónde saco lo más cierto es que no pito ay ya ya me quiere ay ya ya me quiere ay ya ya voy a hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquil lo fumo oto la cola y recójala el que quiere ay ya ya me quiere ay ya ya me quiere ay ya ya yo 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 Prendo un cigarro de avara y me caliento la cara con el cigarro encendido Ay, 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 me querí, ay, 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 me querí, ay, ay, ay Bueno, lindo tema vos, es muy bonito, muy tranquilito Esta es una letra más tranquila, me hizo acordar mucho al estilo de Violeta Parra Obviamente es lógico porque Víctor fue un aprendiz de Violeta Estuvo influenciado y se re nota escuchándolo, acá se nota pero súper claro Supongo que la letra es de él, que la escribió él Por ejemplo cuando dice me querís es muy de Violeta eso Esa forma de hablar, de escribir, de cantar, de expresarse Como una campesina Y es algo que está bueno porque es en cierta manera reivindicativo Yo soy de acá, vengo de acá y hablo así, por eso No imposto la voz como si fuera, no sé, como si fuera de cualquier otro lado Pasa mucho con muchos vocalistas que no tienen tanta personalidad al respecto En el sentido de la expresividad Y yo qué sé, hay artistas uruguayos por ejemplo Que cantan como si fueran porteños Y no queda bien, queda medio cualquiera Estos artistas sí representaban Representaron una época, representaron también un lugar Más allá de la atemporalidad Y bueno, la verdad está bárbaro Che, están muy buenos los comentarios también Acá en los comentarios te ponen un poquito en contexto a veces Y bueno, nada, suscríbete y todas esas cosas Y bueno, nada, suscríbete y dale a like